Desde el mes de enero del año 2020 a hoy día, estamos hablando de que ya se ha reducido en un 50% aproximadamente el consumo de carne a nivel país. Esto viene de la mano, no solamente de la pérdida del poder adquisitivo, sino también de los aumentos que ha tenido la carne. Entonces, tengamos en cuenta que en abril del año 2020, el kilo de media res de vacuno, que es lo que recibe el cortador de carne, el carnicero o el dueño del negocio, de ahí se hace el despide y le llega al consumidor final los cortes. Bueno, el kilo de media res en el año 2019 estaba en 190 pesos y hoy día está en 400 pesos. Estamos hablando de un aumento de más de un 100% en un año. Se puede ver en las góndolas. La blanda especial se pagaba 300 pesos y hoy día se paga 600, 700 y 800 pesos. No es un dato nuevo, pero quizás teniendo el parámetro anual, ahí nos damos cuenta de que el aumento de carne del 100% más la pérdida del poder adquisitivo y un dólar retrasado en cuanto a los sueldos, los sueldos retrasados en cuanto al dólar y hacen que el consumo haya bajado. Si bien se ha volcado la gente a lo que es el consumo de otras carnes, nunca se equipara el consumo en cantidad de kilos a lo que sería la carne vacuna. Obviamente la provincia está en diferentes sectores con diferentes poderes adquisitivos, pero sí hay sectores que han sido muy golpeados y del promedio ha bajado un 50% aproximadamente el consumo. Una de las grandes diferencias que se han visto ha sido la forma de pedir la mercadería. Si bien antes se iba y decían somos cinco personas, vamos a hacer un asado, dame dos kilos, dame tres kilos, hoy día se va con la plata en la mano. Y eso también influye muchísimo. Se ha aumentado mucho lo que es el consumo de los cortes económicos, de la molida y de los cortes económicos en general también, que eso también produce un faltante en cuanto a, por ejemplo, lo que es la carne para moler. Pero sí, la reducción general en todo lo que ha sido el 2020, principios del 2021, ha sido aproximadamente un 50%. Lo dijo hace dos meses atrás en un informe a nivel nacional que se hizo, que en los tres primeros meses del año el consumo de los argentinos había sido de promedio 19 kilos por cápita, ¿no? Cuando nosotros veníamos trayendo hasta el 2019 un consumo de 52 kilos anuales por cápita. Vamos a encontrar en lo que son los cortes de primera línea, como ser las blandas o ser los asados más caros, en los lugares de mayor poder adquisitivo, que es donde menos consumo de carne común hay, carne común, molidas, huesos y grasas, vamos a encontrar los cortes más caros. Así como quizás nos vamos a lugares donde hay menor poder adquisitivo y como sí hay un consumo de grasa, de huesos, que es mercadería que se aprovecha, vamos a encontrar los cortes más caros, un poco más económicos, pero porque se puede armar un promedio mejor. Se ha dado un consumo más alto tomando en referencia al consumo habitual de lo que ha sido el 2021, pero comparado con años anteriores no ha sido una locura de ventas. Se ha vendido más, porque se ha vendido más, la gente estaba esperando ese día, se notó por la retracción de las ventas las semanas anteriores. La semana anterior al Día del Trabajador hubo una venta muy estable de carne, y bueno, el Día del Trabajador aumentó. Así también estamos notando esta semana y también estamos notando esta semana. Gracias.